Celia Lora estaría buscando demandar a Lisbeth Rodríguez tras afirmar que fueron novias. Aseguran que Celia Lora está tan molesta con Lisbeth Rodríguez que ya está tomando cartas en el asunto y busca poner en su lugar a la exconductora de Exponiendo Infieles con una demanda. Sí, así como lo escuchas. No te vayas que te contamos todo el chismecito. Resuelta que luego de que Lisbeth Rodríguez se mostrara triste y decaída por la decepción amorosa de Celia Lora, la modelo de la página azul, habría decidido ponerle fin a este escándalo y demostrar que todo lo dicho por Rodríguez no fue más que una farsa. Y es que hace unos meses, Lisbeth estaba empeñada en gritar a los cuatro vientos su relación con la hija de Alex Lora, compartiendo fotos junto al vocalista de El Tri, a quien incluso llamó suegro. Con románticas descripciones en fotos, con poca ropa junto a Celia y algunas entrevistas donde hablaba de lo maravilloso que era su noviazgo, el que catalogó como sagrado. Es que esto es muy mío. Es tan hermoso y tan sagrado que no lo quiero compartir con nadie, pero obviamente el amor se nota, afirmó Lisbeth siendo la gota que derramó el vaso. Esta relación nunca fue confirmada por Celia Lora, quien luego de la polémica que subió como espuma, apareció en redes para asegurar que lo que tenía con Lisbeth era mera amistad, pues ella no andaba con nadie. A mí no me gusta estar en chismes. Si en algún momento tuve que ver en el medio, fue porque no me quedó de otra y porque me resigné. Yo no ando con nadie, eso es todo. Reveló luego de que Lisbeth confirmara que estaban enamoradas. Esto no le gustó nada a Lisbeth, pues no dudó en pronunciarse al respecto y asegurar que uno nunca termina de conocer a la gente. ¿Y qué creen? Que esto no fue suficiente para la buscadora de infieles, pues recientemente declaró que aún estaba triste por la decepción amorosa y se declaró con el corazón roto. Esto ocasionó que Celia Lora se cansara y supuestamente comenzara a buscar la manera de ponerle fin al numerito que Lisbeth se habría inventado. De esto nos enteramos gracias al reportero de espectáculo, Sebastián Reséndiz, quien aseguró que esta vez Lora no tomará sus redes sociales para desmentir a la también modelo, sino que pondrá fin al pleito de la mano de las autoridades. Está tan molesta a Celia Lora por lo que le comenta a Lisbeth Rodríguez de este noviazgo, que ella se inventó por fama, que Celia ya está buscando abogados para demandarla, afirmó un famoso programa de televisión. Con esto, el reportero logró que las redes sociales se encendiaran y los espectadores comenzaran a cuestionarse qué estaba pasando entre estas dos. Hasta el momento, la primogénita de Alex y Chela Lora no ha salido a negar o confirmar si ya se está preparando legalmente, pero estaremos pendientes al chismecito para compartirlo contigo. ¿Cómo ves? ¿Crees que sí eran pareja? ¡Oh, puro cuento! Déjanos saber en los comentarios qué opinas de este chismecito y no olvides darle like al video y compartirlo. Además, te invitamos a descargar nuestra app Hexa FM, donde encontrarás aún más chismes y las últimas actualizaciones de la farándula. Nos vemos en la próxima y recuerda, en todas partes, ¡ponte Hexa!